¡Hola! Mi experiencia en Irán ha sido maravillosa. Lo primero que tengo que decir es que me ha sorprendido que las personas sean tan acogedoras. Son como niños queriendo ser abrazados. Lo segundo, y que me parece importantísimo a la hora de viajar, es que es un país súper seguro. Puedes pasear por las calles sintiéndote como en tu propia casa. Nadie te asalta, pero todo el mundo te acoge. Puedes andar tranquilamente de día hasta incluso de noche, también siendo una mujer. Sus calles son muy típicas y a la vez entretenidas. Sus templos, maravillosos. Sus mezquitas. Ayer inclusive tuvimos la oportunidad de ver un mausoleo. Para mí fue mi primera experiencia. Tuve que disfrazarme, lo cual me resultó muy divertido. Y estar en contacto con otras mujeres, compartir sus experiencias, para mí fue maravilloso. Cuando estás sentado al lado de ellos, lo que puedes sentir es su humanidad. Cómo te acoge, cómo te acoge, cómo se siente en parte de ti mismo. Y eso te hace sentir muy bien. En cuanto a recomendar el país, sí, los cuatro sitios que he visitado, Sirar, Char, Islamaban y hoy en día que estoy en el desierto, le diría a todo el mundo, ves, disfruta, siéntete acogido por las personas. Pero desde luego no te lo pierdas. No te lo pierdas porque es toda una experiencia. Pero una experiencia de vida. Una experiencia de saber estar. Una experiencia de compartir. Me ha encantado. La verdad es que cuando nos dicen de asistir a un viaje a Irán, vas con una cierta preocupación. Vas no con miedo, sino quizás con temor a que pueda suceder alguna cosa. La verdad es que es increíblemente, magnífico, absolutamente todo. Comenzando desde el vuelo, cómo se comportan la gente en el país, en la ciudad donde vayas. Es tremendamente acogedor, bonito. Además, donde puedes vivir un montón de experiencias que no las has vivido nunca antes y que todos sus políticos, su gente, su preocupación por que el turista esté a gusto, esté bien, esté seguro y sobre todo tenga ganas de volver. Destacaría por encima de todo, de todas las experiencias y de la más bonita, su gente. Su gente es tremendamente maravillosa. Yo he viajado por muchos países del mundo y sí puedo decir que aquí es en el único país donde me han llegado a decir gente sin conocernos de nada, diviértase, disfrútelo, páselo bien. Nunca jamás me lo han dicho en ningún otro país. Esas ganas de acoger al turismo, esas ganas de... Esa preocupación por el turismo solamente llevará a buen fin para que se aumente el turismo en este país. Hay que reconocer que vives sensaciones y todo, absolutamente todo, olores, tacto. Ayer estuvimos en un santuario tremendamente maravilloso, espectacular, digno de cualquier situación, pero que no se ha visto nunca ni se ha podido ver nunca. Estábamos alojados en un campamento con jaimas donde tampoco esa experiencia no ha podido vivir nunca. Tremendamente bonito, en pleno desierto, con cuatro grados bajo cero y un calor en manga corta dentro de la jaima y pasándotelo francamente bien. De verdad que esto resume, esta sensación, esta alegría, esto resume lo bonito del país y la alegría de su gente cuando el turista disfruta del país. Creo que es lo mejor que se puede recoger de este país. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Irán es un país muy desconocido para la gente de donde nosotros venimos, para los españoles. Pero es un país que está por descubrir porque tiene un potencial inigualable. Su patrimonio, su riqueza cultural, todo ese componente y además junto también con ese turismo ecológico que ahora acabamos de descubrir aquí en Matinabat son unos elementos indispensables para que este país que en estos momentos está de alguna manera despertando al turismo tenga un potencial y consiga arraigarse y atraer muchísima más gente de la que hasta ahora está llegando. Es un esfuerzo que hay que hacer entre todos, entre las autoridades a la hora de invertir en el sector, de invertir en nuevas infraestructuras, de invertir en alojamientos, de invertir en todo eso que el turista occidental y el potencial de turista oriental necesita, requiere y al mismo tiempo, digamos, también en invertir en los lugares de origen donde realmente hay que vender este producto que es inigualable, incomparable y sobre todo muy recomendable. Venir a Irán ha sido una experiencia inolvidable. La primera vez que visito este país me ha sorprendido muchísimo porque antes de venir tenía una idea más o menos preconcebida por toda la imagen que se da a nivel internacional, pero creo que es un país que vale la pena visitar, que tiene muchísimas cosas impresionantes para ver, para conocer. Su gente es maravillosa, es educada, es amable, es cordial. Yo creo que es un país que está por explorar, por explotar y que la gente que venga aquí nunca se va a sentir decepcionada porque realmente es un viaje inolvidable. Hay muchísimas opciones, tienen muchísima arte, muchísima arte, unos palacios impresionantes, una arquitectura que no puedes ver en otros sitios y además conoces a su gente. Yo creo que eso es uno de los puntos que al final es lo que te queda en tu memoria, en tu corazón y eso es lo que te hace querer volver a Irán para conocer un poco más. Porque esto ha sido un poco más de una semana, pero te dan muchas ganas de poder volver y poder ver todo lo que te has dejado de ver por falta de tiempo. Gracias. 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 Mariano Palafín. Mariano Palafín, presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Un grupo de periodistas, miembros de esta Federación, ha viajado durante unos días al bello país iraní. El motivo no era otro que el de conocer en situ, en el propio país, todo lo que está realizando Irán está realizando Irán para el desarrollo del turismo. Irán es un país precioso. Irán es un país maravilloso. Irán es un país hospitalario. Lo hemos podido comprobar durante estos días que hemos paseado por las ciudades de Shiraz, de Yad, de Kashán, de Isfahan, Teherán. Es decir, hemos recorrido una parte muy importante del país y hemos podido admirar todas sus bellezas. Desde la Federación reconocemos que Irán tiene muchas posibilidades para atraer turistas occidentales porque las bellezas son múltiples. Desde la Federación recomendamos este destino encarecidamente porque pensamos que Irán tiene muchas posibilidades turísticas. Les animamos a que visiten Irán. La Federación, la Federación, la Fuerza Universidad de الله Gracias por ver el video.